¿Conoces este hermoso género de orquídeas llamado Dendroquilum? Es un género que proviene de Filipinas y se debe cultivar por encima de los mil metros sobre el nivel del mar. ¿Quieres aprender a cultivar plantas de esta calidad, independiente de su zona de origen? Te invitamos a que ingreses en nuestra plataforma www.almadelbosque.com donde tienes más de 250 videos para aprender a cultivarlos y a sacar plantas de esta calidad. Te esperamos. ¡Gracias!